¿Qué son los siniestros pendientes? ¿Qué son los siniestros sin pagar o deudas con asegurados? Ese es el tema que ahora ya está explicado en la charla. Bueno, hoy es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Ya vieron el clarín, les mostré el clarín el día de hoy. Mucho ruido, mucho problema. La ley de alquileres no se corrigió. No hay quórum para reformar el tema de crédito UBA, para cambiar la jueza Figueroa. Están todos en modo campaña. Es terrible lo que está pasando. Nadie le está prestando atención a este proceso inflacionario que les cuento al mercado asegurador. Lo mejor que le puede pasar es esta inflación. ¿Por qué? Están pagando mal, pero están pagando los siniestros. Usted va a decir, está mal lo que está diciendo. No, peor es que no paguen y que quede más mala reputación y más desprestigio. En el caso de algunas aseguradoras y las demás se están pagando como corresponde, con tiempo récord en algunos casos, en horas, en días, otros. Y están cumpliendo y honrando compromisos. Pero les digo que está complicado el tema. El nivel inflacionario a nosotros nos ayuda mucho, pero es un problemón este. No tenemos todavía balances, no hay resoluciones. Es una vergüenza lo que está pasando. Esto no es hackeo, es una falla, pero nadie se hace cargo de la falla. Jurídicamente, como mala praxis de los funcionarios que no funcionan, regulador que no regula. Le dije lo del día de la independencia de los Estados Unidos, 4 de julio de 1776, 4 de julio del 2023. Saca usted la cuenta, porque la verdad no me da la cabeza para eso. Eventos, ya te los digo todos para que vayan viéndolo, importante. El primer evento es el Congreso, primero ante todo, rechazos injustos de siniestro. Está mañana a las 3 de la tarde. Cómo revertirlos, sinergia, broker de seguros, a las 15 horas. Acá está, de mi parte, por Zoom, ID de reunión 845-49-32-73-38, el ID de la reunión. Y el código de acceso, sinergia con mayúsculas. Lo pueden ver del estudio DKS, Gabriel Kleider-Macher. Así que ya lo tienen para verlo. Sigamos con las demás noticias o los demás temas que tenemos que ver. Los comentarios, ya hice un programa el día 3. La verdad que fui honesto, mostré, les dije todo lo que corresponde. Nosotros damos noticias, muchas veces trasladamos, pero no se puede matar al cartero. No, realmente. Ahora usted me dice, pero vos retransmitís. Sí, retransmito, no. Me preocupa lo que dicen porque para que usted lo analice, si ustedes son productores, ir a la compañía y decir, che, ¿ustedes consideran que la mitad de los productores son chorros? Porque si no, decime de qué edad los estoy y aclarámelo en una nota. Usted es un productor honesto que paga con medios electrónicos de pago y no puede, en algunos casos que no puede, es manual, porque el asegurado no tiene, no puede, no sabe, no quiere. Y por otro lado, estamos en contra del fraude y por otro lado tratamos de trabajar con la mayor prima suficiente y transparencia y no dejamos deudas en distintas aseguradoras. Entonces, así, lo transmite, pero la verdad que no extraña, me extraña por qué no le dan un certificado a las aseguradoras a cada productor, ya que dicen que el 50% de los productores son delincuentes. Fuera de lugar, me parece que llegar a esa encuesta y decir, la mitad de los argentinos dormimos mal, ¿y dónde sacaste la estadística? ¿Qué parámetros tomás? El 70% son tal cosa, ¿cómo sacaste el cálculo? Pero, bien, programa ya estamos subidos, siniestro pendiente, SIVNR como les dije, resoluciones ninguna, balances ninguna, ¿cómo están tarifas y pago de siniestro? Le quiero preguntar si alguno me puede decir de algunas aseguradoras, porque yo tengo un audio ahora de algunas mediadoras que me dicen que hay determinadas compañías que están pagando muy bien y no me dicen más nada. Ahora, son 70 las que venden, auto, moto y todo lo demás, pero me nombró 5, 7, por eso, medio que me extrañó ahí y no están las del ranking, eran otras, por eso aclaro eso, lo de los comentarios ya lo dije y recuerden que estamos poniendo cada día más programas y en cualquier momento viene la sorpresa, viene la gran sorpresa ya en pocos días. Seguimos haciendo programas todos los días, gracias. 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 Gracias.